El estadounidense Russell Henley se llevó la victoria en la edición número 16 del torneo allá en Mayacobá. El reporte lo tiene mi compañera Erika Montoya. Saludos, muy buenas noches. Estamos aquí en Cancún, Guindana Roo, en donde Russell Henley se llevó la edición número 16 del World Wide Technology, este torneo que reúne a lo mejor del golf internacional en territorio mexicano. Y bueno, comentarte que él lo hizo de gran manera ya que tuvo seis golpes de ventaja sobre su más cercano rival, y con esto logró romper una larga racha de siete años sin triunfo para sumar su cuarta victoria dentro de este Tour Internacional. Y bueno, terminando el recorrido de 18 hoyos, Russell Henley habló sobre la importancia de este torneo. I've always felt like I could play well here. I think I've been at a little bit of an interesting spot with my game other years. One of the years I was playing pretty well after two days and ended up getting basically disqualified. So, the track record may look a little better if you had that week in, but, yeah, I think I, you know, golf is just really hard, and this week I felt like I was confident off the tee, and I felt like I had a, my putting stroke was working well, so, I just kind of rode the wave, and here we are. Okay. Comentarte que Henley también tomó esto como una revancha personal, ya que en el 2019 fue penalizado con ocho golpes por haber confundido la pelota con la que él jugaba, y eso le valió no poder pasar el corte a pesar de que iba en una muy buena posición dentro de la tabla. Ahora este triunfo se lo llevó a lograr 25 birdies por dos golpes en los cuatro días de competencia. En el segundo lugar llegó Brian Hartman con menos 19 golpes, mientras que el número dos del mundo, Scotty Scheffler, quedó en lugar número tres con menos 18 golpes. De haber ganado en esta ocasión Scotty Scheffler aquí en Mayacoba, hubiera recuperado el número uno del mundo, sin embargo, el estadounidense aseguró que es algo que no tiene en la mente y que espera en algún momento de las últimas dos fechas de esta temporada poder lograrlo. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo al estudio. Gracias por ver el video.